Advertencia Noticias Lerdo no es para insultar a nadie, mucho menos a políticos ni a nadie del municipio. El 20 y el 21 de febrero se dieron a cabo los toros y por supuesto también las ferias y los juegos con danzón y bailes jarochos de la Casa de la Cultura. El 21 domingo también se llevó a cabo las peleas de gallos en el Salón del Zacatal. Esta es la primera parte del video si te gusto regalame tu like si eres de lerdo o si no lo eres también te puedes suscribir si quieres el lunes subiré la segunda parte de este video para si eres de lerdo o no lo eres pega este video en tus redes sociales así sea como Facebook, Twitter y WhatsApp. Gracias por ver soy Noticias Lerdo y muchas gracias por ver.